El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, aseguró que en Oaxaca ganó su partido porque se mantuvo unido. Durante un encuentro con la militancia en la que estuvo presente el gobernador electo Alejandro Murat Hinojosa, dijo que el priismo nacional apoyará su gobierno por el engrandecimiento de Oaxaca. Hizo un reconocimiento a las mujeres y a los jóvenes porque en el PRI todos los sectores tienen cabida para ser partícipes con dignidad en el trabajo por alcanzar el desarrollo del país. Con imágenes y información de Luis Jerónimo, Agencia Cuadratin.